El Match Resort se encuentra a 5 minutos en coche de la playa de San Sanir del centro de Port Antonio y cuenta con piscina al aire libre y jardines exuberantes. Las habitaciones incluyen aire acondicionado y balcón privado. Las habitaciones del Match Resort presentan una decoración funcional en tonos vivos y disponen de televisión por cable, conexión wifi gratuita y baño privado con ducha. El Match Resort alberga restaurantes especializados en cocina jamaicana genuina y platos de estilo internacional. También hay dos bares, uno de ellos con terraza. Además, dispone de un mostrador de información turística y aparcamiento gratuito. En los alrededores se pueden practicar varias actividades, como windsurf, buceo y snorkel. El Parque Nacional de Blue Mountains se halla a 30 minutos en coche, mientras que Kingston está a 2 horas de trayecto. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com